¿Qué es eso? Es un nuevo y nutritivo platillo que yo mismo diseñé y preparé. ¿Te preparaba rico? Eso es lo de menos, porque es para Silvana. ¿Quién es Silvana? Un rata del laboratorio. Le voy a dar el alimento como parte de un experimento. La consistencia perfecta. Un sabor agradable al paladar. Un pequeño aroma que me confunde y no me permite descubrir la totalidad de sus ingredientes. Yo creo que el pudín de tapioca ahí estaba echado a perderme. Pero todavía aguanta. ¡Guau! ¡Sí funciona! Pudiste ligar con sentido una serie de palabras articuladamente. Es porque siempre pareciera que podían toques eléctricos mientras hablas. ¿Y lo dices por lo que acabo de decir? Lo vi ayer en un programa de cocina. Me gusta cómo suenan las palabras cuando no las entiendo. ¡Eres un cerdo! Por un momento me había ilusionado, ya que no hay mucha diferencia entre tú y Silvana. Siento que mi experimento había funcionado. ¿Quién es Silvana? Su rata. ¿Y con el alimento de una rata? Estaba buenísimo, ¿eh? ¡Ay, eres súper lenta! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Que no tengo todo el día para esperar a que me traigas mi comida. Pero ¿cómo se atreve a publicar esta foto? ¡Me voy a ofreír! Oye, Jenny, ¿dónde te quieres sentar? Allá no, porque está la niña, el niño y las yemas de huevo. Allá están muy cerca los losers. Allá los que no se bañan. Allá los nuevos. Allá los viejos. Allá. Adiós, Lu. Adiós, Lu. Adiós, losers. Si quieres, deja todo aquí y va por tu comida. ¿Cómo? ¿Todo esto es para ti solita? Claro. Ay, bueno, está bien. Voy por lo mío. Espera, espera, espera. Esto tiene trigo. Y soy alérgica al gluten. Esto tiene leche. Soy intolerante a la lactosa. Y esto tiene pimienta. La pimienta me da... ¡Ay, qué porra, mi hija! Ahora, vete a limpiar. Ándale, que me está dando. Acabo de sentir un tiramisú. Un tiramisú. No seas burro, Ángel. Te lo voy a explicar, pero pon atención. Un tiramisú es cuando sientes que algo que pasó ya había pasado. Antes de que lo que acaba de pasar, pasar. Es decir, es como cuando te ves al espejo. Tú dices, ah, esa cara ya la había visto antes. Ah, eso. Se dice de yagú. Piramisú es un postre, taladazo. Tienes un burro, ¿eh? No entiendo por qué Dani permite que Jenny la trate de esa forma. Típico caso del síndrome de Estocolmo. Estocolmo. Eso me suena como a... Esto es el polmo. Que así me suena. Te confieso que siento pena por Dani. Yo también. Pero no entiendo por qué permite que Jenny la trate así. Oye, si hablamos con Dani, tal vez nunca nadie le ha dicho que no puede pertenecerse la maltrata. ¿Tú crees? ¿Crees que lo entienda? No creo nada. ¿Qué te pasa? No sé. Me siento como... raro. Ay, no. Tal vez es algún efecto del alimento de Silvana. Dime exactamente lo que sientes. Siento... como si algo estuviera creciendo dentro de mí. Está embarazado. ¿En serio? Ah, claro que no. ¿Qué más sientes? Se mueve. Las primeras pataditas. Ay, no. Estoy embarazada. ¿No será un alien? No, es un efecto. ¿Qué más sientes? Sí. Ay, mi amanecer. Ay, 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 acá está bien. Las contracciones. Respira y pulga. Respira y pulga. Respira y pulga. ¡Para partes bien! Ay, ay, ay. Ahí viene. ¡Oh! Me rompió la fuente. Efecto secundario. A sus asentosidades se muestra que la patina no estaba en buen estado. Eso fue otro síntoma. El embarazo. ¡No!